Ya, ya salió, dale, cubre de ahí. Una vuelta, una, eh, pues sí, dale. Otra, otra, ahí está, ahí está, ahí está. Sigue, sigue, sigue. Ahí está, ahí está, ahí está. Acá, abre acá. Sí. De 12. Eso es, una de vuelta, sigue, 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 sigue. Eso es, papi, dale, dale, dale. Ven acá, ven acá, ven acá. Anda va, baja, va, baja. Đi, ti엣. Ven, Jairo, Jairo. Láguelo. Mága, mága. Mága, mira. . Voilà, ahí va ¡Que no! ¡Eh! Fijressalo, cogeira, cogeira, cogeira. ¡Gracias! ¡Dale va, rojo! ¡Dale va! ¡Dale va! ¡Atrás, pico! ¡Bien!